Corte cuarenta y cuatro. A los de la letra P y Q y finalmente el jueves 14 y el viernes 15 de febrero a quienes su apellido inicie con la letra R. Cabe recordar que para los estudiantes del programa Mi Pasaje los boletos se entregarán del 20 de febrero al 12 de abril. Y este lunes el jurado que evalúa la evidencia del juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán Loera reanuda sus deliberaciones para lograr un veredicto en el más importante caso por narcotráfico que se ha celebrado en Estados Unidos. El jurado compuesto por ocho mujeres y cuatro hombres se reunirá luego de tres días de descanso para considerar el testimonio del colombiano Juan Carlos Ramírez Abandía, alias El Chupeta, que fue líder del cártel del Norte del Valle en Colombia. En una hora le tendremos más información. Continua con nosotros en 44 Noticias.